Tal vez la foto más famosa en este ámbito muestra un supuesto duende caminando en la calle a mitad del día, se ha intentado desacreditar esta foto sin suerte alguna. Otra persona segura que captó en video a otro duende en el bosque, la manifestación estaba allí entre la vegetación moviendo su pequeña cabecita, mientras que los excursionistas intentaban atraparlo con las manos. Este tema genera mucho debate, pone en juicio si en verdad estas entidades demoníacas existen o no, pero antes de que me des tu respuesta, te recomiendo que mires cada uno de estos clips, eso sí ten en cuenta que puede provocarte indeterminables noches de insomnio. Sin más que agregar, déjame que sea yo tu buen amigo el tío Sam quien te enseñe 9 pequeños demonios captados en video. Número 9 En un top anterior te presenté este clip, míralo bien, parece evidenciar a un duende, ahora contempla este otro metraje, no hay duda que son muy similares, tanto este como el otro video, la grabación se desarrolla en el patio trasero de una residencia, ocurrió en California, Estados Unidos y en él veremos a esta criatura peluda muy pequeña como de unos 60 centímetros de alto, el ser de morfología humanoide se encuentra caminando en dos extremidades, solo se le puede ver unos pocos segundos y no se sabe exactamente que es lo que está haciendo en ese lugar, pero pareciera que estuviera buscando algo, los usuarios han intentado desacreditar este video, aludiendo a que el animal que aparece allí se trataría de un zorrillo en modo de ataque, y es que cuando los zorrillos son fastidiados, se paran y camina torpemente sobre sus dos patas delanteras, tal como se ve en este ejemplo, también notamos que las patas traseras quedan extendidas, pero en el misterioso video no se ve las extremidades traseras, entonces que animal podría ser la criatura del clip, por consiguiente la cámara de vigilancia habrá captado a un verdadero duende, una criatura infernal, tendrá algo que ver las dos criaturas captadas en los patios traseros de estas dos residencias, si algún detalle quieres contribuir para la solución definitiva de este evento, sírvete tecleándola en los comentarios Número 8 Gabriel Cogote, un suscriptor, me pasó este video captado en Argentina, Gabriel me cuenta que ocurrió en la ciudad de Córdoba, lugar donde él reside, la grabación se realizó exactamente en el cerro tronador, situado en Saltillo de las Nalcas en Barriloche, un lugar majestuoso lleno de vegetación y fauna silvestre, este sitio es frecuentemente visitado por turistas y uno de estos viajeros captó algo demasiado inusual, el visitante se encontraba grabando el paisaje cuando de repente en el fondo se logra observar a una pequeña y oscura figura que parece caminar encorvada ni el autor del video ni las demás personas grabadas en las imágenes vio nada en ese momento pero tras publicar en las redes sociales el clip le avisaron de la rara criatura, la figura fue captada contra la luz por lo que solo podemos ver su silueta oscura, no hay detalles de cómo luce realmente lo que si está claro es su diminuto tamaño, pero un detalle imprescindible es que en ese lugar llamado Saltillo es un semillero de avistamientos de duendes y criaturas infernales mismas que han sido captadas en muchos videos subidos a internet, por ende no es sorpresa que alguien haya captado a uno más en estos lares, incluso hay mucha gente que ha comentado en el video asegurando haber sido testigos oculares de estas pequeñas criaturas conocidas como duendes Número 7 En el año 2016 en la ciudad de Bucalpa en Ucayali Perú ocurrió un trágico incidente en una tienda una niña de unos 8 años de edad falleció electrocutada la noticia causó conmoción entre los ciudadanos pero años después en enero de 2023 en esa misma tienda las cámaras registraron a esta pequeña figura femenina corriendo rápidamente en la instalación los usuarios quienes han visto las imágenes creen que la grabación ha sido alterada acelerando la velocidad del clip pero te aseguro que el clip está crudo y que por el contrario la pequeña manifestación tiene esa habilidad asombrosa el cual le permite moverse con suma velocidad el clip subido en tiktok le tomó solo días obtener más de un millón de visitas y no es para menos dado que la grabación es auténtica y que como te lo dije ocurrió en una tienda a altas horas nocturnas cuando las cámaras de vigilancia hacen contacto visual con esta pequeña figura y es que algunos dicen que es el espíritu de la niña fallecida pero otros creen que es un duende femenino ya que como podrás apreciar la criatura tiene sombra y obviamente parece estar hecho de carne y hueso pero entonces como se explica la increíble velocidad que ha adquirido como siempre tú eres el que tiene la última palabra y no dudes en comentármela número 6 nos situamos nuevamente en el país de perú en la ciudad de cusco un lugar netamente minero una noche en una calle una mujer comenzó a escuchar horribles gritos cuando sale a la ventana a ver qué estaba sucediendo ve a un grupo de manifestantes que estaba huyendo de la policía la señora sólo atinaba a gritar asustada por la horda de hombres corriendo a lo loco pero si prestaste atención habrás visto que hay algo extraño en la toma y es que se ve a un pequeño humanoide corriendo en la calle es obvio que la fémina no se dio cuenta de esta criatura es demasiada pequeña como para considerar lo que es un niño aparece exactamente cuando estos sujetos abandonan la calle y es cuando se le ve a este ser corriendo en dirección contraria a la turba es tan pequeño que no se le puede ver con claridad algunas de sus facciones sólo se le ve a una divinita silueta de forma humanoide y que difícilmente podría ser algún animal de la zona más bien éste va caminando en dos extremidades ocurrió en el año 2022 y nada más se sabe de esta rara y diabólica criatura número 5 hay muchos datos perdidos sobre este raro clip según comentan se habría grabado en la india y lo que se puede visualizar es a un grupo de personas reunidas en un lago supuestamente pertenecen a un grupo religioso por lo que el acto que se ejecuta en este lugar es sobre el bautismo de la anciana en el clip pero lo que convierte al evento muy extraño es el hecho de que mientras se da la ceremonia una mancha oscura aparece por detrás de la fémina no se sabe qué es exactamente pero mientras los dos fieles terminan el bautizo la cosa negra pareciera nadar y se aleja lentamente y el vídeo pasa negro la gente ha comentado mucho el metraje algunos dicen que el bautismo ayudó a erradicar las cosas malas que tenía la mujer otros dicen que se trata de un fantasma acuático y hasta se dijo que era un duende y por último se dijo que era un animal pero sí que es complicado afirmar esta última hipótesis ya que no existe criatura acuática de agua dulce que mantengan estas contexturas y características de la imagen pero claro sí que me gustaría escuchar tus opciones para resolver este misterio y las puedes teclear en el cajón de los comentarios Número 4 La noche del 21 de noviembre del 2021 una chica de nombre Carol Eiffel capturó con su cámara algo muy inusual ella se encontraba transitando por una carretera oscura cuando a lo lejos los faros de su auto iluminaron a una rara criatura que se adentraba al bosque se detuvo en ese lugar y es aquí donde evidencia a esa cosa mirando tras un árbol no se nota que es exactamente pero la mujer aterrada sólo atinaba a grabar desde varios metros de distancia ella creyó que era un oso pero luego de que se publicara al clip le avisaron que podría ser un skinwalker algo parecido a lo que se ve en esta imagen una criatura diabólica cuya habilidad es que puede transformarse en coyotes pero también en otros animales como sopilotes aves nocturnas o lobos y su aparición se considera un pésimo augurio la criatura parece racionar muy bien incluso mucho mejor que un animal él tampoco se arriesga a salir sólo se queda allí mirando a la fémina es en este momento que el vídeo pasa negro nadie de los involucrados quiso arriesgarse a acercarse para socializar un poco por lo que el origen del animal quedará en un total enigma pero los comentarios van desde que era un duende un mono extraviado de algún poblador o simplemente un animal desconocido pero de igual forma aún no es tarde y tecleame tu comentario para este evento número 3 nos situamos en la ciudad de asunción en paraguay el 16 de septiembre de 2022 este vídeo se volvió viral en internet la razón es que aún no se ha podido identificar a la criatura que aparece en la toma el vídeo involucra a un policía el cual se le ve disparando su arma fuera de un edificio según reportes los vecinos habían denunciado un disturbio en la zona y en efecto no podemos dudar que el oficial vio algo allí dentro por lo que él realiza unos disparos para erradicar al intruso la cámara también lo detecta moviéndose por la instalación el problema es que es muy pequeño como para considerarlo como un humano convencional y aparte de ello es demasiado hábil lo que daría lugar a que se trate de un bombero es decir un duende tal como lo teclean en los comentarios una pequeña y escurridiza criatura demoníaca mismo quien estaría sembrando el terror en este sector de la ciudad pero como es habitual gente agnóstica comenta y da su opinión ellos asumen que se trata de un niño pero que haría un infante solo a altas horas nocturnas de la noche y si fuera real porque el policía usaría su arma de reglamento contra un menor si algún otro detalle surgen tu mente sería bueno que me deleites añadiendo tu comentario para dar por finalizado este raro acontecimiento número 2 Hannah y Dave una pareja decidieron que a las 6 y 30 de la mañana sería un buen momento para sacar a pasear a sus cachorros al parque mientras caminaban por el lugar aún oscuro Hannah se sintió angustiada al parecer algo le estaba observando por si las dudas la chica evidencia el momento con su cámara de este vídeo y lo que capta es a una inusual silueta que pasa por delante de ella la criatura parece estar encorvada y va caminando en dos extremidades más que eso es como fantasmal incluso podría decirse que se ve a un demonio pequeño y blanquecino un dato interesante es que la chica hizo contacto visual con la entidad que se le apareció en ese momento ella asumió que era el perro de alguien pero tras verlo en su teléfono se percata que más se aloja a la forma de un humanoide las palabras exactas que dijo la chica es que la extraña figura tiene las extremidades demasiado largas se le veía bastante demoníaco lo seguí con mi linterna lo miré hacia atrás luego me regresé hacia dave y le dije acabo de ver un fantasma y lo tengo en la cámara el vídeo se hizo muy famoso y se le ha dedicado un montón de teorías propiciada por los usuarios quienes la mayoría lo atribuyen a un auténtico vídeo paranormal pero por el contrario si te sientes agnóstico avísame en los comentarios Número 1 Finalmente nos situamos en el sudeste asiático allí existe un espíritu al cual lo han apodado como toyol o tuyul una pequeña criatura bastante cercana a lo que se conoce como duende es un diminuto monstruo de su folclor esta entidad es bastante conocida en indonesia malasia tailandia y singapur los lugareños creen tontamente que este espíritu le pertenece a una niña o un niño o algún bebé no nacido y por raro que te parezca la gente no lo asocia a algo negativo o malo como nosotros más bien y por el contrario ellos creen que su aparición es sinónimo de buena suerte en especial si los logras atrapar si es así este pequeño ser diabólico podría hacer realidad tus sueños es por ese motivo que la gente paga mucho dinero con tal de poseer a una de esas criaturas pero cuentan que no es tan fácil atraparlos no cualquier humano o persona lo puede hacer sólo un individuo con conocimientos avanzados en brujería o magia negra podría al menos intentar capturar a uno de estos engendros del mal investigando a fondo sobre este tema me topé con este vídeo que ves en pantalla el hombre quien lo estaría grabando es un supuesto chamán este brujo se adentró de noche en el bosque con la intención de poder capturar a uno de estos pequeños seres no pasó mucho tiempo en que había contacto con los toyol se encontró cara a cara con dos de estos tal como se decía son pequeños de con textura delgada y de orejas en punta y un horripilante rostro demoníaco estos seres son muy parecidos a los que tenemos como idea a un duende estas criaturas se les nota muy enojadas con la inesperada visita de este hombre el idioma que está hablando este señor está en indonesio por lo que la tenemos complicada entender el diálogo supuestamente el brujo intenta primeramente reprenderlos tal vez con la esperanza de apaciguarlos en este punto el chamán saca una pequeña botella vacía y se lanza sobre uno de estos supuestos duendes acto seguido enseña a la cámara cómo pudo atrapar a uno de estos seres luego de ello intenta hacer lo mismo con la segunda criatura pero no tuvo suerte no te podría decir exactamente el valor que tiene un duende embotellado en estos países pero la suma ha de ser elevada y en internet hay muchas imágenes de estas criaturas encerradas en botellas de plástico por consiguiente qué opinas tú de estas abominables criaturas infernales estás convencida o convencido de que en verdad existen deseas que implemente una segunda parte para este tema entonces dale al botón de like y coméntame tu petición también puedes suscribirte si eres nueva o nuevo o bien envíame tu aporte paranormal para elaborar más temas de terror y por último comparte mi trabajo con tus compañeros y no lo dudes que seguiré aquí enseñándote más contenido sobrenatural sabes que tus likes me confirman que te gustó el clip y me incentivan a colgar más top de temática terror y si deseas ayudarme con alguna idea o archivo terrorífico adjúntamelo a través de mi correo electrónico que yo estaría ansioso por leer tu mensaje también puedes apoyarme compartiendo mis vídeos con tus conocidos pues te lo agradecería mucho eso ha sido todo chicos y sé que muy pronto nos volveremos a ver que pases muy buenas noches un saludo